Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la policía? Quiero denunciar este abuso. Estos niños llegaron a mi casa sin sus padres. La persona que ordenó este ataque es la persona más cobarde. Que venga y me detenga a mí en este momento si quiere. Lo denuncio ante el mundo, ante la comunidad internacional y ante todo el pueblo boliviano por el atropello contra ellos ante estos niños. Aquí tengo un bebé en la maca. No se sabe de su madre ese bebé donde está. No sabemos del bebé donde está su madre.